Ya les anunciábamos acerca de la reforma tributaria, porque hoy el Ministro de Hacienda va a convocar a parlamentarios oficialistas para presentar los principales ejes de esta reforma que ingresará al Congreso antes del mes de julio. En el oficialismo concuerdan en impuestos personales y royalty minero como un punto de partida, aunque en la oposición llaman a bajar las expectativas respecto a las metas de recaudación. Joaquín Aguilera, muy buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, fueron casi dos meses de trabajo ciudadano, pero ya concluida esta etapa, como se denominó, de diálogos sociales, el gobierno va a comenzar hoy ya con la etapa más técnica sobre la reforma tributaria que va a ingresar al Congreso el próximo 30 de junio. Lo va a ser encabezado, por supuesto, por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, que de hecho ya anunció cuáles van a ser las primeras prioridades de esta reforma, prioridades y detalles que de hecho hoy va a dar a conocer en forma oficial a los encargados de respaldarlo en el Congreso, los parlamentarios oficialistas. Será un encuentro en la sede del Ministerio de Hacienda, van a estar diputados, también senadores, por supuesto, cada uno tendrá sus propias prioridades, tomando en cuenta que el proyecto, ya se dijo, va a ingresar en forma simultánea por ambas cámaras, pero con diferentes contenidos. Por una parte, respecto al Senado, se van a preparar indicaciones al proyecto de Royal Timing, lo que ya está en el Senado, ya está hecho en segundo trámite constitucional, y por otra parte, lo que se dice podría ser el corazón de esta reforma, todo lo que tiene que ver con impuestos personales, lo tratará la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Una estrategia que a priori convence a los parlamentarios, por ejemplo, a Boris Barrera del Partido Comunista, que integra la Comisión de Hacienda en la Cámara, que cree que hay mucho espacio en ese aspecto de impuestos personales para poder avanzar, incluso respecto a un tema que puede ser polémico como impuesto a la renta. Mientras que, por su parte, el Partido Liberal, Vlado Mirosevic, dice que en el Royalty hay sobre todo una oportunidad de hallar recursos en forma rápida como requiere el Ejecutivo. Creo que hay espacio para avanzar en impuestos personales, ya sea a nivel de renta o de impuesto a la riqueza, y también es necesario revisar algunas exenciones. Creo que estamos partiendo de una forma correcta. Pensando en que necesitamos recaudar rápido, porque hay muchos desafíos de reformas sociales que van a requerir financiamiento, el gobierno tiene que tener la estrategia más eficiente. Ir por el Senado con Royalty, que ya está avanzado, ya está en segundo trámite, me parece que es lo correcto. Ahora, también, por supuesto, que se reconoce en el oficialismo que, si bien hay espacio para recaudar y discutir y avanzar, por ejemplo, en materia de ilusión y evasión, también exenciones tributarias, donde hay un camino recorrido a propósito del gobierno anterior, también se sabe que la discusión de impuestos personales, lo que tiene que ver sobre todo con impuestos a la renta, probablemente va a ser compleja. Una tarea difícil, dicen, pero que se tiene que enfrentar. Es un terreno complejo políticamente, aunque hay bastante consenso en que el criterio fundamental debe ser que las modificaciones se mantengan en un terreno progresivo. Es decir, que los que tienen más paguen más, que ha sido también la bandera que ha enarbolado este gobierno a la hora de hablar, al menos en los titulares, respecto a lo que va a ser el contenido de esta reforma. Así lo ha dicho también, por ejemplo, el diputado Carlos Bianchi, que también va a formar parte de las conversaciones y quien cree que hay que priorizar, además de lo que tiene que ver con modificaciones al impuesto a la renta, sobre todo temas de estructura tributaria y de ilusión. La pregunta primera que tenemos que hacernos es ¿a qué persona? Yo no tengo ninguna disponibilidad para abordar un aumento mucho mayor a las personas en general. Sí es importante ver de qué manera se puede evitar la evasión de impuestos de personas naturales que por la vía de sus empresas logran evadir impuestos. Ahora, otro punto que, de hecho, el propio presidente Gabriel Boric ha destacado insistentemente, es que con el Congreso actual no existe consenso para que la moneda pueda, básicamente, imponer una reforma, sino que, de todas formas, debe buscar acuerdos, sobre todo con la oposición. Justamente en la oposición han dicho que respalda los criterios generales que se han planteado respecto a esta reforma, que en materia de evasión, en materia de exenciones, ya hay un avance relevante respecto al cual pueden, por supuesto, discutir. Pero ven con preocupación temas como los impuestos personales, sobre todo, por ejemplo, lo que ha sido el resurgimiento del tema del impuesto al patrimonio, un tema que cuando pasó por el Congreso no tuvo grandes consensos respecto a su primera forma de presentarse, como fue el impuesto a los superricos. Pero lo que más resuena también es el llamado a moderar expectativas respecto a lo que puede recaudar esta reforma y, sobre todo, respecto a la responsabilidad, tomando en cuenta que el propio gobierno ha dicho que gran parte de su programa está sujeto a lo que se pueda recaudar a propósito de estas nuevas modificaciones al sistema tributario. No creen que se pueda cumplir con la recaudación de cuatro puntos, o lo han dicho algunos, como, por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, pero también lo ha planteado, por ejemplo, el diputado republicano, Agustín Romero, que de hecho estuvo el viernes en la moneda en la discusión de las conclusiones de los diálogos sociales. La Convención Constitucional establece un sistema que va a generar necesariamente más gastos, más políticos, más infraestructura, y eso, naturalmente, que yo creo que el gobierno lo va a tener que ponderar. La generación de parlamentos regionales, unas justicias paralelas, o comisiones también, por ejemplo, para crear más regiones, va a generar más gastos. Por lo tanto, ¿en qué medida esa eficiencia del gasto y ese anhelo que tiene la gente se va a poder materializar realmente? Ahora, queda mucho trabajo pendiente en cuanto a conversaciones, de hecho, en el propio oficialismo, por ejemplo, el presidente de la Cámara, Raúl Soto, el día viernes, cuando presentaron las conclusiones de estos diálogos sociales, fue crítico con el gobierno, dijo que acá ha faltado trabajo prelegislativo en forma importante, tomando en cuenta que este proyecto ingresa el 30 de junio, y eso por el lado del oficialismo, porque la oposición dicen que, de hecho, ni siquiera han sido convocados a conversar, es decir, el gobierno a toda marcha va a comenzar ahora a conversar con parlamentarios respecto a el contenido de esta reforma, que solamente en algunos días más ya va a ingresar al Congreso, ya lo decíamos con la necesidad, además de buscar consensos importantes para poder avanzar. Tomás Catrín. Y está decidido que no ingrese toda la reforma, ¿no es cierto?, sino que ingrese parte de la reforma a fines de mes, ¿no? Sí. De hecho, hay una tercera parte que el gobierno fue explícito en decir que se va a presentar inclusive después de que probablemente esté zanjada la discusión constitucional, porque tiene que ver con impuestos correctivos, impuestos verdes, que tienen que ver, por ejemplo, con las rentas mineras, o, por ejemplo, lo que tiene que ver con el impuesto al diésel, y que prefieran dejarlo para después, sobre todo también porque va a abordar el tema de rentas regionales, que tiene que ver con cuánto la recaudación territorial se puede quedar en cada zona, y eso va a depender también del ordenamiento político que se defina en esta discusión. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Buenos días. Hasta pronto.